Papo, ven acá. Cuchi, cuchi, cuchi. Te dije que lo agarraras fuerte. Ahora échale un galgo. No digas eso, que se asusta. Más asustado estoy yo con lo que va a salir de este número. Yo hago lo que puedo. ¿Sí? Anda, pues a ver si puedes meterte en la caja. ¿Y Evaristo? Ay, déjale. Ya volverá a casa cuando se arte de ver mundo. Me parece que la caja ha encogido desde que yo hacía el número con mi marido. Claro, mujer. Es que la viudez ensancha. El ánimo. Ya casi. Ya casi te la cargas. Una vez que esté dentro. Una vez que estés dentro, no va a quedar sitio ni para el serrucho. ¿A qué son suyas? Claro, pero si tenían que estar... ¿Dónde las ha encontrado? Cerca de la cocina. De buenas se han librado. ¡Hombre! El número de la mujer descuartizada. No es así. Así no va a poder entrar, ¿eh? ¿Conoce el número? Este número lo he hecho cientos de veces con mi marido. ¿Tu marido era mago? Mi marido era de todo. Buscador de petróleo en Irán, vendedor de terrenos en Alaska, cantor de tangos en Japón. La de mago fue una de sus profesiones más normales. Cuide a sus niñas. No vayan a escaparse otra vez. Ahora, yo me inclino. Y tú dejas caer la rosa. Yo la recojo. Y te acaricio el hombro. Te beso. Así no hay quien ensaye. Te podías quitar el jersey. Es que no llevo camisa. Ay, mujer, entre compañeros. Mejor, mucho mejor. Ahora, mientras te beso, tú lloras. Oye, ¿pero no te parece mucho beso? Ah, no, 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 no. De ninguna manera. Aquí el director artístico soy yo. A la fama saltamos juntos. Pero el que monta el número soy yo. ¿No estaría bueno si vamos a olvidarnos de la disciplina? Hijo mío, qué carácter. Anda, venga, besa, besa, anda. Ay, sí. Si tienes sueño, vete a otro lado. Que luego viene la jefa y yo no quiero líos. Toda la noche montando mi vídeo. Estoy muerto. Pues como venga doña Arisa, ya verás que pronto te resucita. ¿De verdad lo has acabado? Aquí está. ¿He salido bien? Digamos que con tu arte contribuyes al óptimo resultado final. Bueno, pero he salido bien. Este será tu salto a la fama. ¿Podemos verlo? Venga, vamos a verlo. Vamos, chucho. Todo, todo en su momento. Primero los altos mandos de televisión. Y después ya veremos. La incertidumbre de la espera aumentará la alegría del descubrimiento. Hasta luego. Se adelanta el estreno. Oye, maldita, si hay que estaros quietos. Ay, gracias, Brutus. Es que voy a dar una sorpresa a Renato. Le he planchado los trajes. ¿Te los llevo? Ah, bueno. Gracias. Ay, qué raro. Ay, pues no sé si... Ay, mire, por favor, ¿me podría abrir la puerta? Es que tengo que dejar unos trajes. No falta para más. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, vamos a ver. Renato. ¿Qué pasa? Que te traigo los trajes planchados. Como no contestabas, Brutus me ha ayudado. ¿Dónde los pongo? En la silla. No, en la silla no, que se van a arrugar otra vez. Mira, mejor en el armario. ¡No! ¡En el armario no! Todo tiene su explicación. Espera. Todo tiene una explicación. Basta con que nos sentemos a hablar civilizadamente. Margarita, tú vete que eres muy impresionable. No, señor. ¡Que se quede Margarita! ¿Por qué se tiene que ir Margarita? Margarita, quédate. No serás capaz de pegar a un hombre desnudo. ¿O sí? Adelante. Este día, Olo, me ha dicho que quieres hablar conmigo. Voy a pedirte un favor. ¿Si puedo? Claro que sí. Como poder, puedes. Uy, no sé por qué me parece que no me va a gustar. Vas a trabajar en el circo. ¿Yo? Es que el mago se ha quedado sin ayudante y no puede hacer los números solo. Pues que no los haga. Yo quiero al mago. ¿No querrás cargarte la fiesta de mi nieto? Claro que no, pero hombre, ¿cómo voy a...? Yo quiero al mago. Por favor. Estáis pesaditos los dos, ¿eh? Es que a él le hace mucha ilusión ver cómo te cierran así, en dos. ¿Sí? Qué rico, ¿eh? ¿Y a ti no? No, a mí me hace ilusión verte así, en traje circense. A tu edad, Mauro. ¿No te da vergüenza? Mentalo, perdóname, por favor. Anda. Perdónela, hombre, que no tengo ganas de que me corten en dos. Hasta la próxima. Para siempre. Eso sí que sería magia. Vaya, vaya, vaya. Creo que ha habido explicaciones. Y como han jurado ser buenos... Perdón para todos. Sí, pero antes de las explicaciones ha habido algo más que en palabras. Y Renato, ¿por qué lleva el maquillaje? Que le ha puesto la cara, echa un mapa. Se me mueven tres dientes. No sé si podré. Podrás. Podré, podré. No hay penas. No hay tristezas. Hay alegría y luces. La función va a comenzar. El mundo se abre a la ilusión. ¡Al circo! ¡Todos al circo! ¡Al 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 circo! Si quieres que te diga la verdad, no estoy segura. Pues anímese, que todavía puedes ser famoso. ¡Al circo! ¡Al circo!